Escuché una cosa, Jermin, no me preguntaste cómo tengo el corazón. ¿Cómo tenés el corazón? ¡Muy bien! ¡Mirá que estás enamorada! ¡Estás en parís! ¡Estás en parís! No, 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 pero tengo el corazón. Pero tengo un compañero de ustedes que estuvo hace poco. ¿Está por ahí o no? ¿Quién? ¿Está Martín o no está? Dice que no quiere meterse en la nota. Ah, Martín, a mí estoy. ¿Qué sé yo? Dice que pasó algo. Es verdad, ¿no? Tengo conocimiento un poco de eso. Y es cierto que hubo... ¿Hubo algo? ¿Un tachango? Sí, sí. No, me dicen que porque me está mandando un mensaje, pobre mi alma, que es tan amoroso, que dice, no me gusta meterme en una nota. ¿Qué me pone? Bueno, Martín, yo lo muestro, ¿viste? Porque esto es... Si salen esos chats al aire, yo te digo el juego. No quiero salir respetuoso de meterme en una nota tuya. Bueno, Martín, ya la nota terminó, me estaba diciendo hasta luego, podés meterte un poco. Digo, en la nota. Buena aclaración. Pero bueno, este, no sé, andará por ahí. Bueno, presentalo en Sociedad CAI, en los programas. Bueno, pero para... Sí, no sé dónde está, qué sé yo. Hay fuego en ese chat. Pero le gusta, pero entonces te gusta. Es un pibe que te genera algo. Yo vine para acá, lógicamente, trabaja en el programa anterior. Bing, hola, ¿cómo estás? ¿Viste esas cosas? Qué sé yo, sí, estoy acá, estoy en la... Bueno, bajá, no me gusta, soy respetuoso, qué sé yo, qué sé cuánto. Cobarde, un cobarde. Bajá, bajá. Le arman el livingcito ahí que pertenece a Domán, pero que también lo usan ustedes. Sí, 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 son buenos vecinos. No le mando. ¿Hay bolonqui con el tema? No, no, no. No, ya está, ya está todo. Ah, ya está. De parte nuestra nunca. Está todo resuelto. Está resuelto. Yo te hablo por mí y por nosotros, no puedo hablar por los demás.